¡Jajaja! ¡Jajaja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miele y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Ya hemos conseguido todas las medallitas y ahora vamos a poner rumbo a la Ruta 22 para pasarnos... para llegar a la Liga Pokémon. ¿Esto qué? ¿Tala? A ver... ¿Qué nos depara esto? ¿Qué nos depara esto? ¿Puedo...? Ah, ir a hablar... ¿Cómo? ¿En serio no me depara nada? Y éste sí me depara el hablar con éste señor. Vaya, me eché un ratito a la Bartola y he debido de quedarme completamente sopa. He tenido un sueño muy extraño. Un alma errante se convertía de repente en una esfera de fuego y flotaba en el aire. ¿Eh? ¿Es MT? ¿De dónde ha salido? Esto me pone la carne de gallina. Prefiero darte la MT. ¡Fuego Fatuo! ¡Mono! A ver... Ruta 22, chavalotes. Sabía yo que había algo por aquí. A ver... ¡Cógelo! Ahí está. ¿Cinco Pokémon a estas alturas? ¿Me estás tomando el pelo, tío? ¿Qué Pokémon salen aquí? Un Spearow. No me interesa ese Spearow. No hay nada... ¡Uh! Espera. ¿Cómo tengo las Pokémon? Porque si... Captura... Compré, ¿verdad? Ciento. Vale. Vale, 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 vale. ¡Eh, Milu! ¡Ay, León, León, León! ¿Un combate contra...? ¡Oh! ¡No he curado! ¡No he curado! ¿Tú te atreves? Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon. ¡No he curado, chavales! ¡Iiii! ¡Idiota de mí! Pidgeot. Pero no es ahí ni como el mío. Vamos a sacarle a Pikachu. Nivel 50, eh. Poca bromita. No he curado a mis Pokémon, tío. Soy... Bobo tonto. ¿Seré tonto, tío? A ver. Ataca arena. Me baja la precisión. Eso me afecta... Un poquito. Odio que me bajen la precisión, tío. Venga. Ataque rápido que... Evito el movimiento, ole. Y evita también el movimiento. Me cago en la leche. Ataque rápido. Me va a hacer un poquito de daño. No mucho. Ahí lo tenemos. Y... Un rayito. ¿Le puedo mandar a la verga? No le manda a la verga. No me gusta que no le mande a la verga. Oye, qué error por mi parte no haber curado, eh. Uh, poción máxima. Qué perro. Rayito. Ha evitado el ataque, tío. No me lo puedo creer. Ataque rápido. Vale, vale, vale. Otro rayo. Es súper eficaz, pero ahora le saco menos. Paralizado, eh. Paralizado. No sé si le dará otra poción. Ahora os he usado rayo. Vale. Pensé que lo fallaba ya otra vez. Vale. Uf. Menos mal. Vale. Pidgeot fuera. ¿A quién me sacas ahora? A Jolteon. Bailplume. Sí, vamos a cambiar. A Charizard. Vamos a usar ahí un lanzallamas. ¿Cómo? ¿Cómo mega evoluciono? Ah, Charizard. ¿Cómo escojo? Uh. Vamos a coger la X. Perdón, la Y. No me acuerdo. Ay, ¿cuál era cuál? Vale. Lanza llamas. Grande, grande, grande. Vale. A Jolteon. Vamos a cambiar. Y Snorlax es que está de muy bajo nivel, tío. Vale. Vamos a sacar a Hitmonchan y le hacemos un puñito mareo. Y venga. Este ya estará a nivel 51 o así, ¿no? A ver. 51, justo. Puño mareo. Trueno. Uf. Menos mal. Que evitamos el ataque. ¿Se confunde? No le confunde, tío. Quería que le confundiese, eh. Trueno. Ahora sí, eh. Me lo puede matar de una. Me lo puede matar de una. Me lo puede matar de una. Uh. Hemos aguantado. Otro puño mareo. Muy fastidiado, eh. Vamos a cambiar porque otro trueno me puede aniquilar. Vamos a probar a Snorlax. Que le tengo que enseñar terremoto, tío. Terremoto a Snorlax. Venga. Snorlax lo ha aguantado. Lo ha esquivado. Trueno. Bueno. Nos comemos un tronito que nos va a quitar la mitad de la vida. Yo creo. No. Ni la mitad, eh. Lenguetazo. Guarecita verga, eh. Vamos a usar un golpe de cabeza. Que al final. Quieras que no. El staff está a favor. Al ser el dame en común. Uff. Me quito bastante, eh. Vale. Yo el temore. Y le queda uno. Si no he contado mal. Hitmonchan sube. Espectacular. Marowak. Pues vamos a cambiar. Y... No. Es que ya los dos está bastante mal. Vamos a sacar a Blasto. Y aunque no tengamos la mega evolución. Porque ya ha sido activada con Charizard. Vamos a hacerle un escaldar. Y Marowak. No creo que... Bueno, sí. Puede aguantar uno. Un escaldar puede aguantarlo. Yo creo. Es una pena surf, tío. Era un ataque muy bueno. Y claro. Como ahora se aprende el surca aguas. Ya no... Ya no hay ese movimiento, tío. Sí. Lo que ya os decía. Aguanta un ataque. Danza espada. Y luego un hueso. Veranoque. Aumenta el ataque mucho. Y venga. Un escaldar. Sí. Y un escaldar. Grande. Grande. Vale. Enorme. Vale. Turururum. Tururum. Tururum. Turururum. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Claro que sí. Nunca había sentido... Esta extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque esa es precisamente la salsa de esto de entrenar Pokémon y combatir con Pokémon. En cualquier caso, que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota. Pero si te acaba de ganar. No me curas. Pues venga. Vamos a curarnos. Ahí hay un Rattata. Ya podría ser Shiny. Un Shiny de esos. Tunturururum. Y ahora tenemos muchos Pokémon que capturar, eh. En... En la calle Victoria. Eh. Mierda. Mierda. A ver. Qué leches he tocado. Aquí. Venga. Ahí estamos. Ya hemos vuelto. Estupendo y maravilloso. Y me pongo nervioso. Y me pongo nervioso. Nada. Que lo jugaré contigo. Pikachu. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ir a la Ruta 22 y a la calle Victoria, compañeros. Venga. Shiny. 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 Algún Pokémon aquí no puede salir. Un Nidoran. ¿A quién puede salir alguien? No. No parece que pueda salir. Uy. Por un momento me estaba haciendo la paja mental de que solo Shiny. Manga. Ya tengo las ocho victorias, compañero. Sí, la medalla roca, compañero. Ya es mía. Dame cuenta este. ¿Por qué me...? Ey. Frambus doradas, eh. Eso para cazar nos va a venir de lujo. Igual hay que reservarlas para mueltres y zapdos. Que sí, que tengo la trueno, compañero. Hay algo por aquí. Sí. Platano doradas, vale. Vale. Arcoiris, claro que sí. ¿Cómo no voy a tener? Si estoy aquí, tío. Hay un entrenador ya, eh. Vamos a coger esta Poké Ball. Ey. ¿Qué me ha salido? Un Poliwag. No lo tengo, eh. Y nivel 45. Ojito. Vamos a darle una Frambu. Vamos a darle una Frambu. Excelente una encima. Ole, 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 ole. Vamos para allá. Así me gusta. Poliwag atrapado. Poliwag atrapado. Tururum, 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 turururum. Y nuevo registro. Claro que sí. No sé cuántos llevo. Llevaré 80 o algo así, yo creo. Tres vallas piñadoradas. Si es que hay más aquí. No. Claro, es que Poliwag se camufla. Como no está escrito. ¿Aquí hay algo? Sí, porque... Vamos a enfrentarnos a este. A ver. Vamos a ser inteligentes y vamos a poner... A Pikachu. Vamos a... A subirlo ahí un poquito de nivel. Vamos a... Bolsa. A ver. Fuego Fatuo, ¿no? Así me gusta. Terremoto, tío. Terremoto. A este. Vale. Y... Yo creo que podemos quitar lanzallamas. Sí, yo creo que... O lengüetazo. Sí, lengüetazo. Porque no... No hace mucho daño. No le sienta muy bien, eh. Vale. Y yo creo... Un truenito... Es que eléctricos... Vale. Hitmonchan y Alberto. Igual rayo hielo. A ver. Rayo hielo, eh. Es que no tiene mucho ataque especial, tío. Y... Rayo hielo es especial. Más que físico. Pero necesito... A ver, es que con hielo... Solo tengo a... Hitmonchan. Tipo planta. No tengo a nadie que lleve nada. Pero bueno. Venga. Por ahora vamos a quedarnos así. A ver. Y pusimos a Alberto. Vale. Ah, este es el que nos controla. Este no es un entrenador. Vale, 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 vale. Si te pones así te capturo, Poliwag. A ver, compañero. No, no saltes tanto. Me ha hecho ahí un cuño cuño, eh. Me ha enseñado ahí el culete. Y... Venga. Ahí estamos. Grande. A ver. Hay algo por aquí que nos interese. Parece que no. Aquí tampoco. Pues venga. Vamos a coger esa Pokeball. Que no, pesado. Ahí. Ahí, vale. Cinco Frambus doradas. Que no, tío. Que no te quiero a ti. Que quiero darle al agua. Oh. A ver. Ahí. Sí, quiero sus caguas. Aleluya, tío. No hay nada. Ningún objeto, ni nada. Vale, vamos a continuar. Siguiente medallita. Sí, la pantana ya la tengo. Por aquí no vemos ninguna Pokeball. Ahí tampoco. Aquí tampoco. Vale. Un Fearow que no quiero. Un Executor. Un Executor. Executor sí que lo quiero. Executor sí que lo quiero. Puede ser un Pokémon muy interesante. Psíquico... Psíquico planta. Puede ser bastante interesante, la verdad. Pero, ¿a quién quitaría? Sobre todo, me interesa por lo de Psíquico. A ver, vamos a darle una Frambu. Y que se venga para mi Pokédex. Excelentísimo. Enorme. Y nuestro. Vale, vale, vale. Ese Q está atrapado. Tururum. 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 Vale, ese Fearow nada. Ah, sí, ahí detrás ha camuflado una Pokeball. Vale, más vallitas. No, quiero este Fearow, tío. Vete, vete. Vete y no me des la turranda. Que ha salido ahí un Midoran. Vale, por aquí no sale nada más. Vale. Medalla Volcán, que sí que ya la tengo. Vale. Joder, es un... Un Mierdongo esto, eh. Aquí hay una Pokeball. Pineadorada. Vale. No son muchas, eh. Que no te quita a ti, tío. Venga. Es que quiero darle por si acaso hay objetos. Un Nidoran... Un Nidorina, perdón. Y ya entramos. Vamos, vamos. Turururum. Machop y Machop. Vamos a coger a Machop, que creo que no lo tengo. O sí, sí que lo tengo. Bueno, ya que estoy, lo capturo. Mierda. Mierda. Vamos a darle una Piña, por ejemplo. Que hay que gastarlas. Joder. Justo le lanzo. Un bien nada más, tío. Vale. Excelente. Uno. Dos. Tres. Quédate conmigo. Vamos. Enorme, enorme, enorme. Una Valla Frambu. Charizard sube. Espectacular. Tururum, tururum. Un... En serio hay que estar pulsando. Ah, sí me gusta. Un click. Ah, vale. Esto no lo recordaba, eh. Para pulsar botones no lo recordaba, la verdad. A ver. Me tocará estar moviendo esto también. Vale. Acabo de hacer una tontería porque eso era para salir después. Vale. Vamos a bajar por aquí. Nos vamos a enfrentar ahora al instructor, eh. A ver. Seamos inteligentes. Uno. Tengo que empujarlo así o así. Si lo empujo para arriba no puedo coger el otro, eh. Mierda. No la había dado a apuntar. Excelente. Vale. Perfecto. Vale. Me voy a quedar sin un objeto, me parece a mí. grande, Snorlax. Tururum. Vale. Cojo este. Piedra hoja. Que me viene muy bien para evolucionar a ciertos Pokémon. Y esa otro me voy a quedar con las ganas, eh. Combatamos. Claro que sí. Tengo a Pikachu de primero. Instructor Tanio. Adito. Uy, uy, uy. Vamos a hacerle un rayito por el que dirán. Nivel 49. Nivel 49. Rayito, rayito, rayito. Y traga traga. Nos copia. Transformación. Vamos a ver. Pica picado. Salpicasurf, eh. Quita bastante el... Salpicasurf. Debe ser la más eficaz, porque... Ya veis que siempre nos lo está utilizando en contra. No. Yo creo que le quito más... Pica picado. Yo voy a matarle a pica picados. No sé qué decirte, eh, tío. Salpicasurf, que al menos no es eficaz. No es... No es eficaz, quiero decir. Al final no va a matar a Pikachu, eh. No te digo yo. Vamos a cambiar. Uff. Uff. Pues... Hitmonchan. Y a puñitos. No me queda otra, eh. No me queda otra. No me esperaba a hundito, sinceramente. Puño mareado. Puño mareado. No. Anda, Trueno. No me paralices, tío. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a hacerle un puño hielo, por ejemplo. A ver si se congela. Pica picado. Uff. No, tío. No me lo puedo creer. Pues vamos a sacar a Snorlax y a golpes cabeza. ¡Ah, no! Un terremoto, tío. Un terremoto puede estar bien, eh. Ojo, a Snorlax es un gran. Cuando sale siempre evita los ataques, eh. Ojito, eh. Un golpe crítico. ¡Pum! Saca la caraca. Tío. Tener que ir a curar me va a tocar mucho la moral, eh. ¿Qué queréis que os diga? Voy a intentar seguir para delante, pero tener que volver para atrás para curar me va a tocar mucho lo que viene siendo todo el nepe. A ver, ¿qué me das? 10 caramelos Pikachu. Vale. Ya lucharemos. Vamos a mover. Vamos a poner... ¿Hablasteis de primero? Fua, es que mira Pikachu, eh. Con 19 de vida. A ver, chiquilla. No me toques mucho la... La... La moral, por favor. Pues felicidades, compañero Gaponane. Muchas, muchas felicidades. Por ser tu cumpleaños. ¿Qué te han regalado? ¿Qué te han regalado hoy 28 de noviembre? Compañerín, yo te regalo la Mega Evolución de Blast Ace. ¿Qué te parece? Escaldamos. No le mata de una, tío, eh. Pensé que un escaldar con Mega Evolución podría matarlo. A Kangaskhan. No más, amor. Ja, 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 ja. Pues dile que con eso no se compra nada, eh. No se puede pagar una consola. Por ejemplo. Venusur. Pues vamos a sacar a Charizard. Y la único que ya he Mega Evolucionado. Pero bueno. Tengo Avalancha. Ataqueada. Y lanzallamas con Charizard. Para enfrentarme a él. Así que... Un poco tienes que hacer Venusur. Ahí está. Uff. Bomba Lodo. No me envenenles, tío. Vale. Lanzallamas. Y a dormir, Venusur. Un poco más. Vale. No es mucha experiencia, pero bueno. No está mal. Noemí, gracias por participar. Cinco ultrabonas. Me parece lo más correcto que podías hacer. Uy, este lo puedo evitar. Tres ultra bolas, que me viene bien, subimos por aquí, a ver, vamos a empujar esto. Y vamos a abrirnos la compuerta, ¿no? Vale, esa se ha movido, vale, y aquí si lo muevo no me sirve de nada, me tengo que enfrentarme contra este, tío, no sé si irá a curar, ¿eh? Me tengo que enfrentarme contra este, no me gusta nada, tío. Sí, voy hacia el alto mando, compañero. Himno. Pues con Himno te vas a llevar un Mordiskin, me parece a mí. Me evolucionamos y Mordiskin, venga. Así me gusta, súper eficaz, hipnosis, evitamos el ataque, espero que no me haga otro hipnosis, porque si no... Vale, estupendo. Slowbrow, vamos a cambiar... ¡No, mierda! Joder, que hay que pulsar esto... ¡Ah, qué caca, tío! Mordiskin, no es lo más eficaz, quería sacar a Himmonchan, pero bueno. Y un puño a trono. Vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar, porque si no me van a aniquilar y no mola. Uh, Himmonchan lo tengo bastante mal. Y ya la dos que tiene... ¿Puedo hacerle un triturar o un enfado? Vamos a hacerle enfado. Aunque me saque el nivel, yo creo que puedo terminar matándome 120 de potencia, puedo ser más rápido. ¿En serio me hace un surf? ¿Qué ataque ha sido, tío? Parecía surf. Psíquico. Está buena leche. Me va a tapar ir a curar, ¿eh? Ya estoy confuso ahora, tío. Surf, surf, surf... Yo creo que lo puedo aguantar, pero... El siguiente ya no, ¿eh? Vamos a hacerle enfado. Vamos a dejarnos de leches. No, tío. No, 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 no. Y ahora nos cago en la leche. A ver... Tengo que ir a curar, ¿eh? Bueno, sacamos a Alberto y listo. Un rayito. Un rayito. O incluso... Sí, un pica-picado. Pica-picado puede estar bastante guay. Ah, sí. Vale. Creo que voy a coger una cura total y me voy a ir a curar, ¿eh? Me da a mí que sí, ¿eh? No aguanto otro enfrentamiento más. No, 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 no. No aguanto otro enfrentamiento más, he dicho. Así que vamos a hacer una cuerda huida. Usamos. Y enseguida volvemos, chavales. Vamos a coger a Alberto. Los surga cielos. Al menos puedo entrar ya directamente en la calle Victoria. Vamos a curarnos aquí. Surga cielos. A ver si me gusta... Vale. Vamos a ir otra vez con Alberto y vamos a curarnos en salud uy, en salud vamos a ir a la calle Victoria así me gusta hola, no puedo no fastidies que no puedo tío joe, macho joe, macho vamos a darle lo más rápido que podamos venga cortecito y rapidez al canto vale, igual con un poco de suerte hasta me sale algún shiny ya que tengo que hacerme todo esto venga vamos a entrar en la calle Victoria ya, venga así me gusta Pikachu que bien surfeas Pikachu impulsas ahí la tabla que no está escrito vale, vamos por aquí este lo evite antes no voy a hacer menos ahora así me gusta enfrentamiento el canateca este se mueve ahí vamos a coger esto rayo solar puede estar bastante guay enfrentárselo a ver si podemos salir enseñárselo enseñárselo oye, ¿dónde está para...? uy, un Rayhorn hay don, perdón no contaba yo contigo, compañero vamos a darte una piña debe estar registrado que el... el pokémon el nombre piña vaya piña porque tiene el nombre de piña una excelente quédate ahora de una ahora de dos ahora de tres y ahora de quédate dentro vamos Hidmonchan nivel 50 espectacular ¿dónde está el interruptor? para pulsar este interruptor Graveler lo tengo tengo que traer todo un trayectazo y el domador este oh domador Vicente te desafío Prime Meep Prime Meep Prime Meep Prime Meep no tengo nada bueno contra ti, eh vamos a hacer un excavar y que no nos golpe de primeras nos ocultamos bajo tierra y a ver qué hace a ver qué hace el Prime Meep falla y el excavar a ver uff al menos la mitad hombre patada baja y la hacen como congero muy original nada de ida y vuelta compañero va a sacar a Tauros Tauros es que tampoco tengo nada bueno contra Tauros así que otros excavar y ya está así me gusta bajo tierra el doble filo doble filo pudo haber dolido eh doble filo puede doler y ha dolido eh a ver un mordisco a ver cuánto lo quita no es que no le quito la mierda tío y un escaldar por el que dirán de ya que Blastorix es agua vale le mata uff menos mal menos mal y ya tenemos a Blastorix bastante tocadito vamos a poner a Pikachu o a Charizard vamos a poner a Pikachu casi sea el que más nivel tenga restaurar todo que está espectacular para la liga Pokémon sí o sí me tengo que enfrentar a este por coger la mierda de la Pokéball tío por coger la mierda de la Pokéball malabarista Grau sorpréndeme Grau con Mr. Mine Mr. Mine vamos a hacerle un rayito aunque no sea eficaz más de la mitad de la vida eso está muy muy bien por la mirada de la pantalla bueno al menos se paraliza vamos a ver vamos a ver porque esto me toca la moral igual el Pikasurf hubiese estado bien ole 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 debilitado y a ver a quien sacas a quien sacas a la Kazam pues vamos a cambiar y vamos a poner a Snorlax y vamos a darle ahí un golpe cuerpo un golpe cabeza perdón que chulo es a la Kazam tío me recuerda un poco a Célula tío el de Son Goku el de Goku el de Dragon Ball psíquico me quita pero lo resiste bien y un golpe cuerpo no un golpe cabeza no hay que no pare con Snorlax me ha quitado me ha quitado bien hecho tres Pokéballs a ver vamos a coger esta Pokéball vamos a lanzar un poquito más fuerza bruta no conozco vamos a subir aquí supongo que tendré que tirar por algún agujero la piedra Raijon Machok a ver entiendo que esta piedra no la tengo que mover ahí que no os quiero tío a ver si por ahí no puedo porque es que si no después no puedo salir que no te quiero Golbat tío que no te quiero que no te quiero amigo amiguito no no lo vi tío no quiero enfrentarme ay y ya me tengo que enfrentar con otra de atrás eh menos mal que este es bicho volador así me gusta de un rayito para tu casa a dormir y nada más que decir se ha debilitado y a ver otro necesito otro que muera rápido tío otro que muera rápido que no me dé la turra Marowak pues vamos a cambiar cambiamos y vamos a poner a Yaladoss con Escaldar a ver es que Yaladoss es agua volador realmente tiene muchos ataques de tipo dragón pero no es dragón no es tipo dragón tío no mola que que te pongan ahí ataques de tipo dragón si no es tipo dragón sobre todo los que son tan guau lo aguanta tanto doble filo eh se hace daño de un doble filo más más mi Escaldar no no termina muriendo pero soy más rápido igual sí igual se suicida me deja tocar Yaladoss pero bueno vale 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 ultra bolas vale espectacular que ha salido ahí un Onix que es inevitable el chocarme con él ostras que mal espera vamos a darle primero una vallita una látano por ejemplo para que no se mueva mucho no le doy no le doy en el centro del círculo tío quédate vamos se queda que ya lo tengo a nivel 42 o algo así creo total pero bueno así suben también los Pokémon que si no al final de tanto decir que no voy a leo porque si no iba sobrado en los gimnasios ahora me va a quedar corto pero la liga Pokémon yo creo pero eso es otro tema que ya a ver y esta a ver que me cuenta anda si eres tú que tal va todo supongo que si estás aquí es porque pretendes afrontar la liga Pokémon aunque estoy en plena patrulla me gustaría desearte suerte y mi humilde condición de agente prodigio me curaba esta tía aquí a ver ventisca ventisca a ver a ver mierda de tu pato tío si no eres shiny no te quiero a ver entiendo que este tengo que moverlo para aquí así que vamos a darle es que no creo que me toque mover todo esto para el otro lado ¿no? ahí venga ahora movemos para aquí movemos otra vez para aquí vale otra vez otra vez otra vez y ahora es todo para abajo no sé que botón que puerta me va a abrir este botón pero bueno quiero suponer y desear a ver estoy por bajarme de charizar porque a ver que me abre si pues me abre esta puerta pues ahí había otro a ver a ver a ver entiendo que tengo que enfrentarme a esa para salir para salir por ahí esta no se gira no se gira tío no se gira vamos allá Alejandra a ver pikachu perfecto tenemos rayo un fuerte golpe para un dragoner que aún no he atrapado eh aún no he atrapado al 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 como que no es muy amica ah no es voy a poner vale 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 a ver a ver con este que le puedo hacer ya está paralizado estaría bien de tipo hielo pues vamos a sacar a himonchan y un puño hielo se puede llevar este me va a hacer ahora algo a ver paralizado no se mueve espectacular espectacular un puño hielo venga y venga a tu casa a dormir a tu casita a alguien más le tengo que enseñar algo tipo hielo me parece a mi porque solo con himonchan se me sacan un un dragoner o algo así un dragonade hay wiggly tú te vas a llevar un puño fuego sin querer te le da un puño mareo que no le hace mucho se quema vale se quema se quema se quema brillo mágico que es brillo mágico tío que hace es súper eficaz pues vamos a sacar a este señorito brillos mágicos vamos a sacar a Snorlax que coja también la experiencia y vamos a hacerle un pequeño terremoto un pequeñito terremotillo me parece lo ideal brillo mágico se quema vale a ver terremoto terremotín no sé si Snorlax puede aprender respiro mejor que el descanso esperaba que le quitese más el terremoto vamos a hacerle un golpe de cabeza a ver yo creo que rayo hielo ventisca debería enseñárselo a Snorlax pero es que tiene poco poco ataque especial entonces me va a servir de poco tío la verdad y no tengo puño hielo para aprender de MT Hinmonchan pues no sé por qué se le usa brillo mágico tendrá mierda después vamos a seguir luchando aunque tenía que haber sacado del tipo volador tío terremoto porque es la máquina y es tonta tío no hay más terremoto a ver cuánto le saca no le sacan en la mitad vamos a sacar a Charizard y vamos a dejarnos de leches no Charizard Charizard ahí está Charizard Charizard y vamos a hacerle el ataque ala no el puño truno sí ataque ala eso duele eso duele y bastante pero no la mega evolución estoy tonto vale aún así le mata vale 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 y acabamos con esta entrenadora no está nada mal al menos con con Hinmonchan abre sus ataques venga venga por precaución vamos a curar lo tenemos ahí al lado tío ahí al lado que no hay al lado eh vale no tío Graveler no te quiero no eres shiny eres pequeño no te quiero vale tengo que ir por aquí cogemos esta pokeball poción máxima prefiero restaurar todo la verdad esto ya está abierto a ver por ahora puedo evitar tendrá la vista de águila tiene la vista de mega águila de lince de 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 prismático la virgen menos mal que he ido a curar a ver que me saca esta otra otra entrenadora guay a Jinx bueno Jinx me está mal con Pikachu tipo hielo psíquico vamos a hacerle el rayito oh pensé que le quitaba al menos la mitad rayo hielo vamos a ver otro rayito no sé por qué estoy usando rayo ah bueno mira un golpe crítico oye espectacular eso es espectacular para aniquilarlo ¿a quién me sacas? Snorlax también sube de nivel amnesia ¿qué me aporta amnesia? a ver no no aprender el movimiento Arcanine pues vamos a mantener a Pikachu y le vamos a hacer un salpicasurf veo que salpicasurf ahí vamos no le mata tío me cago en la leche pensé que paralizado ¿por qué? porque está paralizado envite Igneo envite Igneo me cago en tu raza me cago en tu raza creo que soy más rápido entonces le mato y luego ya cambio de Pokémon vale super eficaz me cago en el envite Igneo que me ha aniquilado tío Blaster nivel 53 muy bien me la voy a jugar me la voy a jugar aunque tenía puño de trueno un rayito es super eficaz vale así que para su casa a su casita Carolina Carolina que no que no chico que no que no me cortes el paso que no te quiero a ver a ver este es el que tengo que mover ahí hasta dónde lo tengo que llevar tío ah vale que hemos tirado antes uno este no lo tengo que llevar a ningún lado ok vale volvemos aquí abajo que hemos tirado uno por aquí no tiramos uno uno por aquí no quiero este macho vale 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 he tirado uno y es es seguir en todo recto espero no liarla me va a tocar enfrentarme contra ese también joe pesadilla ahí venga otro más otro más macho se aparta como es lógico ante la tremenda fuerza de pikachu como no te vas a apartar venga venga dale ahí al play otra vez a ver tío pesado 50 años más tarde vale vale me abre este me va a tocar enfrentarme contra ese tipín es inevitable enfrentarme a él así que vayamos para allá a ver como se llama este israel pokémon neático israel liquito no lo tengo eh liqui liqui vamos a cambiar de pokémon y contra liqui liqui pues un un charizard y lo mega evolucionamos y le hacemos una avalancha que tal puede resultar a ver mega evolucionamos a la i y una avalancha así me gusta pensé que le haría más jodo con el atizor un ataque a la un ataque a la le quita un poquito más vamos a hacerle otro ataque a la y ya está me cago en el atizor de marras tío ya van 3 a ver liquito donde deja hasta el liqui liqui vamos a ver que me saca ahora a onix cambiamos de pokémon y y venga cariados que también tienen que coger experiencia teniendo escaldar no es no es mala opción porque seré más rápido no por otra cosa me puede fastidiar al ser tipo tipo volador también algún ataque de los suyos pero no soy más rápido y escaldar es muy fuerte enorme compañero y que más me sacas porque maniático israel uuuh ablastois cambiamos no tenemos a pikachu pero tenemos a nuestro querido hitman chan puño trueno para él puño trueno para él tendrá la mega no creo que tenga la mega y así lo subimos de nivel puño trueno no creo que le mate pero si para realizar no hidrobomba yo no tengo hidrobomba porque yo no tengo hidrobomba y él en el nivel 46 sí sin querer no lo he aprendido porque prefiero hidrobomba escaldar aunque hidrobomba falla tiene que ver con 75% de precisión y eso tampoco mola la verdad a ver vamos a subir por aquí que aún tenemos muchas cosas por resolver iba a decir un restauratodo vale a ver vamos a abrir aquí pero tampoco me sirve de mucho porque como lanzo eso por aquí ah vale yo creo que ya lancé una esta fue la que moví antes vale simplemente necesito que me cure voy a ir a curar así puedo utilizar a pikachu y si eso le damos al instructor porque puede ser interesting así me gusta hay macho 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 vamos a darle al instructor quiero enfrentarme a ti compañero que me puedes dar una mt positiva para mi equipo héctor cuatro pokémon tío porque el primero tiene que ser prime vamos a hacerle el pica picado pica picado venga pensé que lo mataba retrocede perfecto nos viene genial y otro más y venga a tu casa a dormir qué pokémon me va a sacar qué pokémon venga experiencia para todos y ahora dos pues vamos a mantener porque tenemos rayito con este y es agua voladora así que doblemente eficaz doblemente eficaz claro que sí te vas a dormir tranquilo llorados vete a tu pokémon arcana pues sacamos a llorados venga lo que os digo tiene que también subir de nivel que si no fastidiado escaldamos escaldamos y que rabia escaldamos es que esto es muy rápido no vamos a sacar a blastoise vamos a sacar a blastoise no quiero que me debilite a llorados con un y me queda solo un pokémon aparte de arcana puede evolucionar yo creo que a blastoise malo será malo será que necesite la mega evolución de charizard para terminar el combate a ver a ver lo dicho vale vale acabamos con él y que más me saca nivel 45 llorados estupendo y maravilloso tauros 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 vamos a seguir vamos a hacerle un excavar y luego un mordisco excavar no creo que nos ayude mucho pero bueno golpe menos mal porque golpe nos puede hacer bastante dañito un crítico le he hecho le he hecho eso ha sido un crítico con mega evolución vamos a hacerle un mordiskin un mordiskin retrocede vale y está confuso vamos a darle otro mordisco a ver si vuelve a retroceder dime que si retrocede perfecto es un dios Blastoise es un genio tío zaskara trasca no le mata retrocede y zaskara trasca vamos para allá grande mordisco grande y venga acabamos con este tío así me gusta instructor perdió enfado vale así venga déjame en paz déjame tranquilito y vayamos hacia adelante ya ha llegado uff que guay ruta 23 ruta 23 mirad la entrada mirad la miradita de la liga Pokémon aquí la tenemos sí señor sí señor pica pica qué imagen qué imagen chavales qué pedazo de imagen fuá cuento contigo claro que sí vamos para allá ahí adelante meseta añil la famosa meseta añil que sí compañero tranquilo vamos a curar nuestros Pokémon con la enfermera alegría y nada chavales lo vamos a ir dejando por aquí me parece a mí espero que el vídeo os haya gustado es un poco rollito la calle Victoria pero bueno hay que pasarla hay que enfrentarse con varios entrenadores he tratado de evitar los máximos posibles pero bueno también habría que enfrentarse con alguno a mayores porque también hay que debelear para la liga Pokémon tampoco quiero entrar fuera de nivel sabes y que luego me den una paliza y a la primera de cambio fuera venga para tu casa no así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado si es así podéis dejar un buen like un comentario lo que vosotros deseéis si os apetece suscribiros pues adelante compañeros y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero que os lo explote en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis